La señora de Maco, la nena de Maco, ¿cómo es tu nombre? Nancy. Nancy, ¿el tuyo? Estefanía. ¿Cuántos años? Once. Once años, ¿y andás en bici vos ya? Sí, pero no corro ni nada, porque no va. ¿No te gusta? Sí, está bueno, pero ya me he caído y la verdad que no me gusta cargarme. No te gustó, no te gusta caerte seguido, pero va siempre a las carreras cuando son acá en salto, por lo menos. Sí, me gusta ver mucho a mi papá cuando corre porque me emociona. Bueno, ¿y esta semana cómo la viviste vos? Desesperada porque quería que él venga y ya abrazarlo, porque estaba muy feliz porque mi papá ya había ganado una medalla y quería verla, abrazarlo, porque lo extrañaba. Y la señora también un gran soporte, porque me imagino lo difícil que debe ser la vida, matrimonio con un deportista de este nivel, que como decía el intendente, es puro sacrificio, muchas horas de entrenamiento y bueno, la casa por ahí es mucho tiempo a cargo tuya. Sí, me costó, me costó bastante, pero gracias a Dios salí adelante con las nenas, aparte es lo que me dejó. Y bueno, yo siempre lo acompañé, no es de ahora, hace 17 años que estamos juntos y la peloteamos los dos y yo lo apoyo en su deporte. Y me emociona que él haya estado allá, haya ganado y muy feliz porque la gente lo apoyaron, la familia, el deporte de acá, del municipio, la gente en general. Eso me pone muy contenta, todo eso, y me pone contenta por él, porque se lo merece, se lo merecen los dos. La sufrieron, el papá hace rato que no está y era un hombre que estuvo siempre con ellos, el papá. Y tanto el hermano, porque son tres hermanos. Claro, el otro el Flecha. No, no, Daniel Pérez, el mono. Ah, el mono, el mono. No, y él son los tres y tiran los tres y es lindo que se lleven los tres bien y que en la familia estemos todas apoyándolo en este deporte, los dos. Bueno, y sobre todo esto que logran a los 30 y pico de año, ¿no es cierto? Y a los 40 y algo, que sirva como ejemplo para los más chiquitos, ¿no te parece? Sí, ojalá, Dios quiera que hay chicos que se dediquen a esto, es un gran esfuerzo. Pero tiene siempre que estar acompañado con los padres, con la familia. La familia, el soporte. Eso, la familia. Porque si no tiene la familia y no está alguien que lo está apoyando, no te sirve, porque todo es caro, es la voluntad, trabajan los dos. Y la hora libre, entrenar. Claro, y no estar mucho tiempo en casa, pero uno sobrelleva las cosas. Eso es lo importante, que somos muy unidos nosotros, digamos, y sabemos cómo manejarnos hace, te digo, 17 años. Bueno, Bárbaro, ustedes también son gran parte de este logro. Sí, sí. Un buen pedacito de medallas les corresponde a ustedes. Sí, sí, sí. Estoy muy feliz por él y por mi cuñado, por los dos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Chau.